Amada familia, este 4 de julio tenemos nuestra ofrenda de privilegio como lo hemos hecho durante muchos años. Tenemos varios objetivos y uno de ellos es este, ir implementando nuestra residencia para niños a COGE. Estamos en la cocina, estos son los resultados de la fidelidad y de un corazón generoso. La cocina de gas, la plata, todo en el acero inoxidable, nuestro refrigerador, la secadora y varias cosas más que ya hemos incorporado. Quiero animarte a que ese día 4 de julio puedas ser generoso como lo has sido siempre y podamos caminar juntos en este sueño de tener nuestro hogar terminado. Estamos en un espacio que quizás tú no conocías, es nuestro Galpón del Niño. Un lugar donde hemos puesto estos juegos que son de exterior pero bajo techo en este galpón precisamente por la lluvia, mucha lluvia que cae acá en el sur. Este lugar es un lugar nuevo, un lugar que hemos preparado para los niños, los niños de EDUCA Monte Alto, los niños de ACOGE, los niños de la escuela bíblica, los niños de estos sectores cercanos acá, las casas que quedan aledañas a nuestro edificio. Y bueno, tiene un piso de goma, están los juegos, le hemos puesto este pasto sintético en todo el perímetro del galpón para que los niños puedan disfrutarlo, puedan pasarlo súper bien. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque detrás de los niños vendrán sus papás, hablarles del Señor y evangelizar. Esto es parte de nuestra ofrenda de privilegio. Queremos construir en ese sector una cafetería, baños para niñitos, niñitas, una pequeña kitchen, una cocinita pequeña y un sector donde poner mesitas para los papás, para que puedan venir a cuidar a los pequeños cuando estén acá o celebrar más de algún cumpleaños. Dadores de amor también están ahí en nuestra ofrenda de privilegio, porque a través de nuestra generosidad nosotros podemos ir en ayuda a tantas familias que en este tiempo no la están pasando bien. Dadores de amor también no solamente provee alimentación, provee también contención, apoyo, evangelización. Es decir, buscamos el bienestar integral de las personas. Este es un lugar especial, fue lo primero que hicimos para hacer compasión social. Hace unos días atrás tuviamos a cerca de 300 personas en un operativo oftalmológico. Lo único que anhelamos es bendecir a las personas y tener un puente para hablarles de Jesús. Ahora con un nuevo sillón dental, algo que nos va a permitir tener dos odontólogas trabajando simultáneamente en este lugar, ayudando a tanta gente. Ha sido una herramienta poderosa para que muchos vengan a los pies de Jesús. Educa Monte Alto, una iniciativa que nació en el corazón de esta casa para agregar valor a la vida de los niños en estos tiempos. Y en nuestra ofrenda de privilegio también la hemos contemplado, porque también vamos a poder ayudar con algunas mensualidades a algunas familias de nuestro colegio que necesitan un pequeño aporte para la educación de sus hijos. Y tú te preguntas, ¿cómo hemos hecho tantas cosas en tiempos de pandemia y con todas las dificultades que eso ha traído? Bueno, eso se llama fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Creerle a las promesas de Dios y ser una iglesia fiel. Por eso este 4 de julio es un día importante, es un día donde nosotros honramos al Señor y donde aquellas cosas que son imposibles pasan a ser absolutamente posibles. Gracias. 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 Gracias.